Son más de 20 obras que comprende la exposición. Está la naturaleza, estaba la COVID en ese momento que nos estaba golpeando y en mi obra siempre trato de reflejar el momento que estoy viviendo y por supuesto sin desligarme del medio ambiente, de la naturaleza, del hombre, de sus inquietudes, de sus necesidades. Hasta el mes de mayo estará expuesta en el Salón de la Galería Cumarte, la que pueden visitar en horario diurno todos los días de la semana. Utilizo la técnica de cartulina, tinta sobre cartulina. Pues no reflejo inquietudes en ese momento que se consiguió el trabajo. Cuando voy por la calle veo cosas que me interesan, motivos, formas y todo eso lo llevo al trabajo. Las obras de forma independiente recorrerán el municipio, las que llegarán a centros educacionales, barrios en transformación e instituciones sociales. Guillermo Martínez López, Notisur.